Porque sin duda el amor no nace de la mente. El amor no es simplemente el placer asociado con el acto sexual. El amor es algo que la mente no puede concebir. Solo hay amor cuando me olvido por completo de mí, cuando soy libre. Y esta libertad en la que aflora el amor nace de comprender la relación. Entonces, cuando hay amor el acto sexual tiene un significado muy diferente. Entonces no es una evasión, no es un hábito. Es un estado de ser. Eso es el amor, un estado de ser. Hay quienes tienen serios prejuicios contra el hecho de la homosexualidad. Los maestros durante siglos han evitado hablar del tema. Ha sido una cuestión delicada durante miles y miles de años. Lo mismo que la heterosexualidad es un hecho, es un hecho que existe la homosexualidad en el mundo. ¿Por qué tenemos que hablar de ella como un problema tan enorme? Si al parecer no consideramos que la heterosexualidad sea un problema, ¿por qué la homosexualidad es un problema? ¿Por qué, si es un hecho? Podemos investigar la cuestión de la heterosexualidad y la homosexualidad desde una perspectiva diferente. No condenando una o la otra, o dando nuestra aprobación a una y haciendo como que la otra no existe, sino preguntándonos por qué la sexualidad del tipo que sea ha adquirido una importancia tan colosal. Solo una mente libre, un cerebro libre, vive sin problemas, porque puede mirar de frente los problemas y resolverlos de inmediato. Tenemos problemas en la relación entre hombre y mujer, o entre personas del mismo sexo. Se trata de observar el hecho de la homosexualidad muy detenidamente y no de pretender cambiarla. De decir, no deberían ser así, deberían ser de otra manera, sino de observar. No podemos cambiar el perfil de esa montaña, el vuelo del pájaro ni el agua impetuosa del torrente. Los observamos y vemos su belleza. Pero si al observar decimos, esto no es tan bello como la montaña que vi ayer, no estamos observando, sino simplemente comparando. La vida es un constante movimiento de relación. Y si estoy completamente alerta, atento a todo lo que sucede en el mundo, empiezo a comprender este movimiento que es la vida, no desde un punto de vista científico, biológico o tradicional, o con intención de adquirir conocimientos sobre ella, sino con una perspectiva total. Sin esa comprensión es imposible compartir. No sé si conocemos el significado tan extraordinario de esta palabra. Tal vez compartamos en alguna medida dinero, ropa, o si tenemos un poco de comida de sobra, se la ofrecemos a alguien. Más allá de esto, apenas compartimos nada con los demás. Compartir una experiencia no es solo una comunicación verbal. No es solo comprender el significado de las palabras y su naturaleza. Compartir es comunión. Y estar en comunión es una de las cosas más difíciles de la vida. Quizás sepamos comunicar con claridad lo que tenemos, o queremos, o esperamos tener, pero estar en comunión con otro ser humano es extremadamente difícil. Porque para estar en comunión, el que habla y el que escucha, tienen que tener la misma intensidad, la misma pasión, estar en el mismo nivel. Tiene que haber en ellos un estado de ser que no acepta ni rechaza, sino que escucha de verdad. Solo así hay posibilidad de comunión, de estar en comunión con algo o alguien. Estar en comunión con la naturaleza es relativamente fácil. Y para estar en comunión con un objeto, una obra de arte, por ejemplo, basta con que no haya una barrera verbal o intelectual entre el observador y aquello que se observa. Pero estar en comunión con otro ser humano conlleva un estado, quizás, de afecto, un estado de intensa presencia desde el que encontrarse a un tiempo en el mismo nivel y con la misma intensidad. Si no, es imposible la comunión. Y la comunión es un fenómeno asombroso, porque es esa comunión la que de hecho transforma por completo la cualidad de la mente. Está claro que el amor, y me refiero ahora a lo que cualquier persona entiende por amor, solo es posible si existe el acto de compartir para el que inevitablemente debe haber una peculiar intensidad de comunión no verbal, al mismo tiempo y en el mismo nivel. Sin ella, no es amor. Es puro sentimentalismo y emocionalidad, lo cual no vale nada. Nuestra vida diaria es un acto de transmitir, escuchar y comprender. Sin embargo, a la mayoría nos resulta enormemente difícil escuchar. Escuchar es un arte más sublime que ningún otro. Y rara vez escuchamos. Muy rara vez. Porque la mayoría de las veces estamos ocupados con nuestros problemas, con nuestras opiniones e ideas, con el interminable parloteo mental de nuestras contradicciones. Así que rara vez prestamos atención. No solo a lo que dice el otro, sino a nada. Rara vez escuchamos o vemos. Pero si sabemos escuchar, hay total comunión. Las palabras, el significado de las palabras y su ordenación en la frase son poco relevantes. La otra persona y yo compartimos el descubrir la verdad o la falsedad de lo que se dice. A la mayoría de los seres humanos nos resulta muy difícil escuchar. Y sin embargo, únicamente escuchando es posible aprender. Tenemos relaciones basadas en la necesidad. Por eso nuestras relaciones son conflictivas. Nos usamos el uno al otro con un determinado propósito. Si hay una finalidad a la vista, no hay relación. Yo uso al otro y el otro me usa a mí. Y en ese uso mutuo perdemos el contacto. Por eso existe la violencia. Cuando usamos a otro, solo tenemos en mente lo que queremos conseguir del otro. Y ese objetivo, esa ganancia, es lo que impide la relación. Es lo que impide la comunión. Cuando uso a otra persona, siempre tengo miedo de perderla. Para dejar de tener miedo, necesito sentir que es mía. Y de esa posesión nace la envidia, la desconfianza, el conflicto. Una sociedad cuya estructura se basa en la mera satisfacción de las necesidades engendra conflicto, confusión y desdicha. Y la sociedad es una proyección de mí en la relación con el otro. Una relación en la que predomina la necesidad y la utilización mutua. cuando utilizo al otro para que satisfagan mis necesidades físicas o psicológicas, la realidad es que no hay relación. No tengo contacto con el otro. No hay comunión. ¿Cómo puede haber comunión con el otro si lo uso como si fuera un mueble? Si lo que yo quiero es que el otro haga mi vida más agradable y más cómoda. es muy importante amar y ser amados, ¿verdad? Pero la mayoría no amamos ni nos sentimos amados. Por eso es esencial comprender este problema. ¿Qué significa amar? ¿Es un ideal? ¿Es algo que existe a lo lejos? ¿Es inalcanzable? ¿O es algo que todos podemos sentir? Sentirlo, darme cuenta, conocer la cualidad de la compasión, de la comprensión, de la ayuda espontánea, de ayudar a alguien sin ningún motivo, de ser generoso y tener aprecio, afecto por algo. Esto es para nosotros amor, ¿verdad? ¿No es el amor un estado en el que no existe ningún resentimiento? ¿Un estado que es eterno perdón? ¿Es posible sentir esto mientras es joven? De jóvenes la mayoría tenemos ese interés y afecto por lo que nos rodea. ¿No deberíamos encontrar siempre algún momento del día en que ayudar a otro, cuidar un árbol, ayudar en casa? De manera que sepamos lo que es ser espontáneamente considerados. No una consideración forzada. Es algo que si nos forzamos lo hacemos lo hacemos para sentirnos bien, sino una consideración natural. ¿No es importante descubrir cuando se es joven la cualidad del verdadero afecto? Esa cualidad no se puede forzar ni fingir. Uno la ha de tener realmente. Y la han de tener también quienes están a nuestro cargo, nuestros padres, nuestros profesores. Pero la mayoría de la gente no la tiene. A la mayoría de la gente solo le importan sus logros, sus aspiraciones, sus éxitos. Demostrar cuánto saben y todo lo que han hecho en su vida. Eso termina por destruirlos. Así que mientras uno es joven no debería saber lo que es ocuparse de su habitación, ayudar en casa. No una generosidad obligada, sino verdadera generosidad, que significa compartir con otro lo poco que uno tiene. Si no, si cuando uno es joven no siente eso, va a ser muy difícil sentirlo cuando uno es adulto. Pero si uno tiene ese sentimiento de amor, de generosidad, de bondad, entonces quizás pueda despertar eso mismo en los demás. El ser humano ha intentado desde siempre alcanzar un estado sublime de dicha, de verdad, y para ello se ha torturado. Ha intentado disciplinar la mente, controlarla, se ha sacrificado, ha practicado la abstinencia, la austeridad. Todos los sistemas religiosos implican un control constante, forzar la mente de continuo a ajustarse al modelo establecido por el libro sagrado, por el sacerdote, por todos esos preceptos que están en la esencia misma de la violencia. hay violencia no solo en renunciar al sexo, sino en renunciar a todas las formas de deseo, a todas las formas de belleza. Hago un voto de abstinencia y me reprimo, me controlo, lucho constantemente contra mí mismo el resto de mi vida para mantener ese voto. ¿Qué desperdicio de energía? También es una pérdida de energía ceder continuamente a mis apetencias, pero las repercusiones son mucho mayores cuando las reprimo. El esfuerzo que hago por reprimir, por controlarme, por aniquilar el deseo, distorsiona la mente. Solo es posible la castidad cuando hay amor sin amor no hay castidad. Sin amor la castidad no es sino una forma encubierta de lujuria. Cuando hay amor la castidad deja de ser un problema. Cuando hay amor el sexo ocupa un lugar legítimo. Un corazón disciplinado, un corazón reprimido no puede saber lo que es el amor. El corazón no puede saber lo que es el amor si vive atrapado en el hábito, en las sensaciones, solo en una mente y un corazón que se han liberado del miedo y de las rutinas, ahí hay amor y ese amor es casto. un corazón un corazón un corazón y ese amor es casto. Gracias.